En Dinamarca, en medio de esta pandemia, el gobierno ha ayudado a las grandes, medianas y pequeñas empresas. Dinamarca es uno de los países que ha podido controlar la pandemia, aquí no hay restricciones en este país, estamos a final de mayo y prácticamente la única restricción que hay es usar el tapabocas en el transporte público, pero a partir del primero de septiembre ya lo quitan. Todo está funcionando normal, como si no pasara nada, pues ha bajado mucho el índice de contaminados y también las muertes, prácticamente no está muriendo nadie en este país. Y la cuestión del trabajo pues va normal, todo va en orden, no hay empresas cerradas, todo el mundo está trabajando normalmente. Pues si hay recomendaciones, por ejemplo, de mantener la distancia y pues todo está también en la cultura que hay en la ciudadanía, porque aquí solamente con que pongan un aviso de que hay que mantener dos metros de distancia, las personas se aferran a ese aviso y pues no, entonces no hay necesidad de que nadie esté encima diciéndole no lo haga o si lo haga, porque hay conciencia ciudadana. Pues en este momento como todo está funcionando normal, todas las personas están trabajando en sus respectivos lugares, en sus empresas, pues ya la ayuda la quitó el gobierno, pero cuando estuvo todo cerrado, el gobierno pues le dio ayuda a todas las personas aquí. Desde el 9 de diciembre del 2020 hasta el 30 de junio del 2021, el Estado danés dio un subsidio o una ayuda a todas las empresas para cubrir los salarios de sus empleados mientras el país estuvo cerrado debido a la pandemia. Esta ayuda como la calculó el Estado antes del 9 de diciembre, o sea, en el año anterior, en el mismo periodo, o sea, un año con un año de anterioridad, en el mismo periodo, ellos revisaron cuánto generó de ingresos esta empresa y cuánto fueron los gastos. Y en base a ese cálculo, entonces utilizaron las mismas cantidades para ayudar a las empresas y de esta manera las personas no se quedaron en este país sin sueldo. Y adicional a esto, en el mes de octubre del 2020, el gobierno le dio un bono de mil coronas a cada ciudadano. En Dinamarca todo ha vuelto a la normalidad, ya no hay restricciones y las últimas las van a levantar el 10 de septiembre de 2021. Todo está funcionando como si no hubiese ningún virus, solamente recomendaciones del gobierno para guardar distancia. Pero incluso, aunque el 80% de la población ya tiene las dos vacunas, ya no están pidiendo ni el test negativo, ni están pidiendo el pasaporte que se le llama aquí el CONAPAS, que es el carné que consta que se está vacunado. Solamente cuando una persona siente síntomas debe hacerse el test y no puede ir a trabajar hasta que no muestre un resultado negativo. Este video lo he hecho porque un seguidor me ha pedido que le comente sobre este tema de cómo está el trabajo aquí en Dinamarca y qué pasa si vuelven a cerrar el país, si hay garantías. Por eso estaba explicando de que ahora que el país estuvo cerrado el gobierno ayudó a sus ciudadanos y más adelante voy a estar mostrando un ejemplo de esta ayuda porque está la página oficial donde se puede aplicar para pedir esta ayuda. Inclusive si personas no la han pedido a este tiempo pueden aplicar igualmente si salieron afectados en ese tiempo desde las fechas que el país estuvo cerrado. Bueno, aquí en Google uno mismo podía hacer aquí dice paquete de ayuda para empresas y aquí en este enlace se podía aplicar directamente para pedir la ayuda. Entonces dice compensación y ayuda para empresas e independientes. Voy a traducir para poderlo leer en español. Y aquí hay varias opciones, compensación salarial, trabajadores por cuenta propia, autónomos, costos fijos, declaraciones. Incluso el gobierno ayudó también a artistas, intérpretes, diseñadores, músicos, organizadores de grandes eventos, también a los proveedores para los grandes eventos. Esto es debido a que aquí en Dinamarca se realizan muchos eventos, aquí realizan muchos conciertos musicales y también muchas ferias, exposiciones de artesanía y diferentes cosas durante desde que empieza la primavera hasta el otoño por todo el país hay exposiciones o hay ferias. Entonces también el gobierno ayudó a estas personas. Si nos metemos acá donde dice compensación salarial, aquí sale para buscar una compensación. Y dice aquí, dice tiene la opción de solicitar una compensación calculada sobre toda la empresa. Bueno, con su número de funcionamiento, unidades de producción subyacentes, unidades de estacionamiento. Bueno, por ejemplo, aquí dice todas las empresas desde el 9 de diciembre del 2020, el 13 de junio del 2021 pueden aplicar para pedir la ayuda. Esto es para las empresas pagar sueldos a trabajadores y también si se es independiente, pues para cubrirle los gastos o las pérdidas que ha tenido, bueno, que se tuvo durante el cierre que hubo. Porque pues lógico, ahorita está todo abierto, está todo funcionando normal. Pero el gobierno en el tiempo de crisis por la pandemia ayudó a sus ciudadanos. Por eso las personas aquí no se quejan de pagar un impuesto tan alto, porque el gobierno en estos momentos que hay, como ahora que se está viviendo la pandemia del coronavirus, ayuda a sus ciudadanos. Y aquí está la opción donde dice busque compensación. Entonces aquí se podía aplicar directamente para pedir esta ayuda. Y por ejemplo, a los empleados despedidos les pagaron hasta el 95% de su salario mientras estuvo cerrado el país. Esto quería mostrarles porque esto es una realidad aquí en Dinamarca. Pues yo sé que en los demás países los gobiernos ayudaron también a sus ciudadanos. Pero no sé si es de la misma manera o no. Bueno, al menos en mi país no, porque yo hablo con mi familia y allí tocó ayudar desde acá para allá. Bueno mi gente, esto fue todo. Si te ha gustado esta información, dale manito arriba, comparte, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo cada semana y nos vemos en un próximo video.